Primero quitamos el tapón. A continuación, giramos el tubo hacia la izquierda, de forma que quedará a la vista el sitio donde pondremos la cápsula. Introducimos la cápsula y volvemos a girar otra vez el tubo hacia la derecha, hasta la posición inicial. Perforaremos la cápsula presionando los dos botones de los lados. A continuación, ponemos el inhalador al lado. Sacamos todo el aire de los pulmones sin soplar directamente sobre el inhalador y ajustaremos los labios a la boquilla. Inspiraremos con fuerza profundamente y lo mantendremos dentro de los pulmones unos 10 segundos con la boca cerrada. Dejaremos ir el aire poco a poco. Para comprobar que la cápsula está vacía, volveremos a abrir el tubo hacia la izquierda y sacaremos la cápsula. Si aún quedara medicamento, volveríamos a repetir la maniobra desde el principio. Cerraremos el inhalador girando de nuevo hacia la derecha y lo taparemos. Haremos gargaras con agua para enjuagar la boca.